Hey Braster Que no coño Vale vale Hey Braster Hey Farganson A ver segundo parkour para Fargan y Braster Gracias por jugar al anterior Hay un túnel para una bombona Ya lo veréis Un saludito a Alex y a Alarcón Y a todos A ver Bueno Fargan una cosa te digo Ponte la Baty bien eh Vale tío Que me das asco Si me pone que esta despersonalizada Si pero si no la confirma eh Vehículo confirmado Vamos es tu Baty La de toda la vida Fargan Personalizarla La de siempre tío La de toda la vida tío La de siempre Esa es la de toda la vida Esta es tío Esta es Y que se parezca a Braster Venga vamos Si tío El calcetín o el padre El calcetín Cuando seas padre Comer agua Que Ya empezamos Ya empezamos con las mierdas tío Osea Me pasa una cosa tío A mi también Que estaba y luego no estaba Si si a mi también Pero es porque ahí se buguea eh Míralo Me echan loco Vale Lo he pillado Lo he pillado Como hay que hacerlo Bien lentito No 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 Espérate Bueno Ay Ay Hostia Ay Se bugue otra vez tío Que puto asco Que puto asco de GTA La madre que lo pario Uff chaval Uff Uff chaval Uff Uff Bueno Bueno la que se me esta liando La de hostia que se esta metiendo Creo que no puedo coger la moto aquí ya Uff Y se cayo Que asco Que asco Se me ha liao Braster Se me ha liao Se me ha liao mucho Y se cayoo Ostias Ostias Lo tengo Vale El primero es mejor pasarlo del tirón Vale Perfecto Vamos chico No no me doy con el borde tío Me doy Esos aplausos para que Fargan se lo pase Aplausos 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 Vamos Fargan Rata Pero si es que me doy No me lo puedo creer Que me doy en el borde Braster Que me doy en el borde tío Vas a estar andando Se puede Como buena rata No se puede pasar andando No, míralo tu Como cae a pluma Braster no se puede pasar andando Necesita tu apoyo moral Necesito que vengas Apoyo a anal si quieres tío No a anal no Moral moral No puedo ir Como quieres que vaya Pues vuelves No puedo ir Rata de dos patas Rata de cloaca Otra vez Pero que me da siempre Que me he torcido el tobillo tío Me he torcido el tubillo No El tubillo A ver hay un problema Braster Y es que creo que andando no se puede pasar No Yo diría que si Vale No se puede Lo tengo Porque aquí hay una pared super vertical Necesito que me ayudes Te ayudo Hombre Puedes pasártelo con la pistolita Que para eso está Lo voy a intentar Pero creo que no se puede Vamos que esto salga con la pistolita Es como que Espera, 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 espera No, 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 no Quieto, 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 quieto ¿Qué? Quieto, quieto, quieto No, nada Espera un momento ¿Me puedes traer otra moto? ¿Qué? ¿Qué? Buenísimo Vale ¿Y cómo te ha pasado esto? Pues esto ¿Quieres que me lo pase? No, no, no Si, eso me ha pasado a mí antes también No es la primera vez que me pase Me lo he pasado con confianza a Fargan Con confianza, tío Como la que tengo yo Ahí, bien, tío Dios, confianza pura Uy, madre mía Confianza pura, Brasser Confianza, tío Vamos Toma, confianza, tío Toma, confianza, tío Confianza Confianza Eh, 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 ratón Hostias, lo que hay que hacer Confianza Esto es para jugar A ver, ha dicho que había un Un túnel Ven, Fargan, pero hay que jugar a esto, tío Es por ahí Ven Ven Vamos a jugar Esperad Esto no va a salir bien en ninguno de los casos Eh Que lo, que lo, que lo, que lo mueves Brasser, ¿qué haces? Brasser Eh Estoy muerto Eh Eh Eh, eh ¡Han dicho! Eh has dicho Como iba con un Vibra tu abajo por Brasser ¡Oh dios! Ve, lo más de prisa que pueda, eh Que mentiroso Que si, que si, joder Yo lo tengo de chiripa, eh Esperas De prisa, de prisa, de prisa Corre, corre, corre Lo tengo Que rata Que ratón Eh, bombona, braster Quieto, quieto, quieto Ya has tirado Corre, ponte ahí al lado No, no, quieto, quieto, quieto No tires las dos Gilipollas 11-5, madre mía Madre mía las veces que te tengo que matar Pero que no me tienes que matar, braster Que no seas así Vaya Ahí va una Vaya Me lo he llevado, me lo he llevado todo el fuego, la verdad Ahí va la primera ¿Qué tal, calentito, tío? Calentito Nino, nino, nino Muy, muy calentito Muy, muy calentito por la vida ¿Tú has escuchado a Justin Bieber cantarla de despacito? No Pues mejor porque me sangraron los oídos ¿En serio que la canta, tío? Como el puto culo, lo intenta, el pobre lo intenta Pero como sabe de español lo mismo que yo, de polaco, pues De polaco De polaco, tú Dice lo que le sale a gusto en el rabo, básicamente Un saludo a todos los polacos, tío A ver, que todos los que nos vean Tenemos un gran público polaco, eh, braster Cuidado con la... no es tontería, eh El 50% de mi canal es polaco Sí, sí De hecho, las estadísticas de mi canal son España, México, Polonia Transilvania y Estonia Transilvania, sí Porque me ven Osferatu, tío Es un gran seguidor Osferatu, tío Osferatu y su familia No están muertos todos Pobrecito ¿Qué has comido? Dios Guay, he cogido el punto de una manera, braster Pero no sabe el punto Luego he cogido un poste de la luz Y una pared Vamos Increíble Si no te veo, tío Bueno, Fargan, ya sabes lo que hay que hacer Correr Correr como si no hubiera mañana ¡Quieto! ¿Dónde vas? Es que me volvía a quedar por aquí, tío Pero te ha gustado mi método, ¿a que sí? Sí, eso lo acabo de hacer No sé, tío ¡Dios! ¡Cuidado, braster! Me he salido Me cago en la vida, tío Me cago en la vida Me cago, me cago Tengo que sacar esta moto de aquí Tengo que sacarla Si no, nos va a joder la vida Que iba a ayudarte, inútil Claro que sí, champion Aquí ya no me das, tío ¡Qué asco, tú! Pero espérate que yo a ti sí te voy a dar ¡No! ¡No! ¡Flaster! ¡Flaster! Tenemos que encontrarnos en el medio Hay que hacerlo bien ¡Hostia! ¡Qué pena que no te voy a poder dar, tío! ¡Oh! ¡Ah! ¿Pero qué? Voy de lado, voy de lado ¿Qué ha pasado? ¿Qué acaba de pasar? Escucha, escucha, escucha Dime Que... Para, para, para de hacer el hater Porque no es fácil, eh Voy de lado, braster Voy de lado, braster ¡Braster! 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 ¡Braster, socorro! ¡Braster! 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 Pero, ¿tú te crees que yo sabía algo de lo que estaba haciendo, braster? ¡Braster! 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 Isaac Newton ¡No llego! ¡No llego, no llego, no llego! ¡Que aplomo a la moto! ¡No llego, tío! Sé como hay que hacerlo Atento, Braster, ¿eh? Creo que hay que darle al turbo En mitad del aire, tío Vaya Creo que sé como se hace Hay que darle al turbo en mitad del aire Pero hay que ir muy recto Hostias, 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 hostias Ya me he bugueado Ya me he bugueado ¡Aparco de mi camino, Braster! ¡No, quieta! ¡Que me vas a quitar el turbo! ¡Quieto, quieto, subnormal! ¡Oye, qué tonto! ¡Dios! ¡Qué rabia que me da! ¡No! Menos mal que no has... ¡A nada, a nada, Braster! Que eres una puta rata sucia Lo tengo pillado, Braster, lo tengo pillado Sí, sí Lo que tú digas, rata Mira, le digo Que no venga rápido Y viene como un puto Miura El subnormal No, tío No es así Vale, he estado a punto He estado a punto Punto, punto De pillarlo, ¿eh? Tiene un truco Y creo que no estoy rápido aquí, en realidad Lo tengo Vale, igual es el turbo Tira, eh... Espérate a que te salga el turbo ¿Vale? Espérate a que te salga el turbo Y una vez que te sale el turbo Ya Lo tiras Y va empinando Todos los turbos Voy pero mal Vale, es que encima hay que torcer un poquito a la izquierda, ¿eh, Braster? Sí Aquí hay cositas para hacerla andando, ¿eh? Ahora lo hacemos Vale, voy a coger el turbo Lo he hecho bien Vale, hay que parar Como dices tú Dar el turbo Y luego girar Pero tengo que girar hacia la izquierda Fargancito Fargancito, Fargancito Tócame el pito Fargancito Ahí lo tienes Buena No, tío Tienes que darle al turbo Y coger los siguientes turbos O sea, el turbo lo primero Ya, ya, pero... ¿Cómo? El turbo El turbo que tú puedes poner Está aplastando ¿Me entiendes o no? Braster Se me va a la foto Reinicia No puedo coger la foto Reinicia La he cogido y da una vuelta en esto Que reinicie Que tengo que quitar la foto de aquí Espérate Que ahora se ha quedado en medio Reinicia Braster Te he dicho que reinicies, tío Nada, se ha quedado esa moto ahí ¿Me ha hecho saltar? Vale, lo tengo ¿Tú te has parado? ¿Te has parado en el turbo? ¿Tú a quién se ha parado? Sí, me para en el turbo Donde te sale el turbo Te para ¿Vale? Y le das Y automáticamente en cuanto le des Acelera Y empina Para acá Pero recto Yo lo he hecho así Fargan Yo lo he hecho así A ver, ¿y si puedo volar? La cuestión es ¿Puedo volar más? No No Recrimecerlo, eres malo, tío ¿Pero qué dices, tío? Si soy buenísimo A ver, se me ha pasado una cosa de coña ¿De coña? De coña, sí Te voy a balancear Lo voy a pasar a mi estilo Este es mi estilo Así, mira A la primera ¿Ves? Como yo sabía Como yo sabía que había que hacerlo ¡Uy, qué estilazo, tío! Pero viene la lengua bífida de Braster ¡Madre mía! ¡Viene la lengua bífida! ¡Que eres una rata! ¡La lengua bífidus de Braster, tú! No me toques los huevos Me están muertos ¡Rata! ¡Estás muerto! ¿Tú crees? ¡Estás muerto! ¡Estás tú muerto, rata! ¡Qué ratón que eres, tío! Mira, estás muerto, ¿eh? ¡Ah! ¡Sabía! Además que se iba a ir con una ratolina Tú, cuando empezaste Sí, por prueba que te has caído Menos mal Sí, sí, lo sé, lo sé, tío Te digo que estás muerto, tío ¿Qué te crees que me vas a matar, tío? Pues no No, pero bueno Por lo menos das unos saltitos Entra ya ¿Qué te crees que me va a matar? Pues no Me tiro Vale, si quisieran matarte Estarían más muertos que Muertín ¡No! Toma, hombre Una rata de cloaca que eres Y todavía me va ganando a muerte, ¿eh? Vale 13-10 Bueno, no vamos a decir que Aprende a hablar, tío Me parece que estás poseído Puedes atarar Sí, cállate Mira, me vas a morir todavía Tonto ¡Toma! Encima te ha matado mi moto Que te ha explotado en la cara Una explosión, tío O sea, es que no me jodas No tienes suerte ni nada, rata ¡Te ha matado mi moto! ¿Qué te crees que me vas a matar, tío? Sí Puedes hacerlo andando, venga Tarde o temprano ¡Vuela con un pájaro libre, Braster! Tarde o temprano, tío Pero esto Hacerlo andando, dices Claro Venga, vamos Estás andando, tío Además hay un paracaídas Claro Porque luego hay que saltar Tira ¡Hostias! Coge el paracaídas, Braster Coge el paracaídas Es que es lo que te digo Tiene una suerte el desgracia humana Coge el paracaídas, Braster Tienes una suerte, rata Rara ¡Lo tengo! ¡Uh! Casi coge el punto Casi coge el punto, chaval Espera, vamos juntos, Braster, tío Venga Pero quita la moto No me des, inútil Venga, vamos La moto no Venías como un cabrón Venga, dale Venga, para abajo ¿Qué dices, Braster, de verdad? ¡Para abajo, tú! ¿Por qué? ¿Por qué, tío? O sea Es que mi suerte tiene La madre que lo parió, tú ¡Ja, ja, ja! Venga, te estoy esperando, tío Me estoy esperando como una rata A tirarme a... ¡Para abajo, dices! Ya que lo aplomo, tú, con el pecho ¡Coño! ¡Hostia! No apuntes, hombre Eso es de cobardes ¡Que te calles! Ni con esas, tú Ni con esas Y me bugueo ¡Quita, coño! Vale, a ver, tú lo tienes ¡Hay piedra! ¡Allá abajo hay piedra! Sí A ver, tú, esta es paracaídas Si la vida te pone piedras en el camino Estate quieto Que nos jodo la vida a los dos, ¿eh? Creo que lo tengo Sí, lo tiene ¡Lo tengo! ¿Qué vas a tener el punto, Braster? ¡No! ¿Qué va? No lo tengo Fargan, no Menudo ratón, tú Eh, ¿por qué no? Ese paracaídas era más falso que falsín ¿Qué falsín? Había un paracaídas ahí, tú Que era más falso Pero lo tienes, ¿no? Lo tengo, lo tengo Sí, lo tiene ¡Hombre, no! Que me conozco el... ¡Cómo salta la rata, tú! ¡Tonto! ¡Madre, qué! Pero bueno, 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 bueno ¿Has visto dónde hay que entrar ahora, tío? No Si esto vuela Y todo va bien Ahí a la flechita Yo he volado Eh, bueno Eh, ¿y esa rendija? Esta rendija es fácil, tío Lo tengo Dios A la primera Y espérate Y espérate que tengo ocho puntos más Espérate, 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 espérate Bueno ¿En serio? Bueno Bueno Me he hecho toda la recta luego Toda la recta que después me la he hecho Que te gustan mucho las rectas, Fargan A ti te gustan más curvas Sí, tío Joder, tu madre Te gustan las curvas Fargan Fargan, eso no tiene nada de insulto Pero qué ratón Qué ratón Qué ratón Hostia, no sé ni cómo he pasado eso Qué asco, tú Qué asco Te doy asco, eh Qué asco Qué asco Le he tirado 80 misiles tú Y no le he dado ni uno, tío Estoy entre asco y Y pena Entre asco y pena Estoy entre asco y belleza, tío Y belleza, sí A toda vez que toco lo convierto en vello Como el culo de un camello Sí Precisamente como ese, tío Eres un bello Oh Ya que estamos, pues te ayudo a cantar, tío El Fargan el corista le llamaban tú El corin, tío Adiós, Fargan Nos vemos en el infierno, tío Fargan el corin, tío Me llaman El corin, tío Venga tú Que nos quedo aquí media puta hora de marco, hijo Eh, qué hago Por qué salto hasta aquí No, no entiendo Aquí te he matado al lado del punto No, lo has matado Me he caído Sí, antes, antes Ah, sí Es que eres muy guasón Es que me he comido un payaso esta mañana No, no, y lo eres Te has comido un compañero de curro, tío Tío, tío Tío, tío Eh, me voy De la vida Vente, vente para acá Vente rapidito Anda, no tardes mucho Eh, bueno Eh, lo estoy intentando Si dejas de dispararme Pues a lo mejor lo hago No estoy disparando Tardís subnormal Estoy quitando las putas cajas de mierda Bueno, espérate Que se me están complicando las espirales, eh Joder Las espirales estas de mierda Otra vez Pero bueno ¿Por qué te vas para ese lado? Inútil Es inútil Estas espirales las tengo yo súper controladas No entiendo Inútil Vale, vale Hecho esta Me ha quedado una Me ha quedado una Inútil Bueno, fracas Que la gente dice que estamos enfadados, tío Porque nos subimos todos los días a retos parkour Eh, me he enfado un montón contigo, Braster De verdad Eh, no quiero volver a verte, eh Esto será el último parkour que he subado Porque das asco, tío Porque das asco y pena Sí ¡Hala! ¿Qué dices? ¿Pero qué es esto? Venga, te espero aquí Porque esto es divertido, tío No, tío Que estoy enfadado contigo No me he enfadado, tío Ah, esto es para jugar Ya viene, ya viene No, no, no Mira, te prometo que los tiro Te prometo que los tiro Me tiro por si acaso Mira, te prometo que los tiro Tíralo ¿Lo ha visto? Vente Vale, aquí Esto es para que uno se ponga al final Y le tiene que disparar los estos ¿Vale? ¡Hostias! A ver, es que esto molaría Es prácticamente muerte segura, Braster Sí, sí, sí Venga, joder Me pongo yo, tío Vale, ponte tú primero Y luego me pongo yo Sí, sí, claro Luego se pone tu madre ¿Estás preparado? Vale, espera Espera, espera, eh Que va ¿Listo? Vale Sí Pues ha acabado Ha estado súper divertido La verdad Vale, espera, espera Que puedo recuperar una bombona Increíble Momento Mágico De mi vida, tío Nada, no puedo hacer nada Buenísimo, Braster Hombre, me he asustado A propósito A propósito A propósito Vale, hay que volar Vale, es sencillo Vuela muy bien Hostias Oye, pues ha estado bien El juego ese, eh Sí, sí Ha estado de puta madre, eh Ha estado estupendamente bien De verdad Genial Ha estado de puta madre Me ha encantado De verdad Adiós, Braster Adiós, Braster Adiós de la vida Eres un inútil Adiós de la vida Cuidado Cuidado que hay minas No, no, no No vayas No vayas rápido No vayas rápido Trampa, trampa, trampa 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 Se me ha cogido la gata Pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás, tío? He ido por arriba, ratón Vaya pedazo de rato de cloaca Soy buenísimo, tío Por eso he llegado al primero Que asco, tío No se ha hecho la cuesta El subnormal Te ha hecho la mamla, tío Que asco, tío Que asco Delicioso todo Muy guapa la carrera, eh Ha estado chula, ha estado chula Ha estado chula, ha estado chula esta carrera Muy chula Bye